Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas adiós, amiguitos llegó la hora de decir adiós Me voy, perdincito me voy, pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Cada día a mi alrededor hay muchas cosas, tal vez un millón Que me quedan por aprender Y mi profe con ilusión, mucha paciencia y dedicación Me lo explica una y otra vez Para que pueda entender la verdad y encontrar esta acción Cuáles son los colores y también conocer los secretos de la vida Gracias, profe, gracias Gracias por enseñarme tanto Gracias, profe, gracias Gracias, gracias por ser así Gracias, profe, gracias Gracias, por enseñarme tanto Gracias, profe, gracias Gracias, gracias por ser así Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ser así ¡Gracias!